Hola familia, bienvenidos a nuestro video dominical. Un abrazo para todos. No olviden suscribirse al canal, escuchar su horóscopo semanal aquí en este canal que sale todos los domingos. Déjame también tus comentarios y por supuesto tus sugerencias. Los gatos, el tema de hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo porque estas criaturas han estado viviendo entre nosotros compartiendo nuestras camas y sofás durante al menos 4000 años. Y como todos sabemos en el antiguo Egipto los gatos eran venerados por sus supuestas habilidades sobrenaturales y en algunos casos se pensaba que eran dioses mostrándose en su forma primordial. En los tiempos modernos los pobres gatos todavía son vistos con asombro y por muchas razones porque algunas veces tienen comportamientos extraños que son mal interpretados y estos pueden ser casos de intuición ya que estos animalitos tienen la capacidad de captar muchas energías y son cosas que simplemente nosotros los humanos no entendemos. Si eres una persona amante de los gatos, tal vez a veces te preguntes si tu amigo felino posee algunas percepciones extrasensoriales porque son muchos los que aseguran que muchos gatos tienen mentes muy perceptivas y son verdaderamente más inteligentes e intuitivos de lo que parecen ser. Sin embargo, a algunas personas les resulta difícil creer que los gatos son seres inteligentes y que se encuentran entre nosotros para compartir nuestro maravilloso planeta y en su lugar piensan en ellos como meras bestias llegándolos a maltratar. Lamentablemente, esta mentalidad todavía continúa hoy en día, pero por supuesto que eso no es cierto. Es más, según investigaciones científicas, la estructura cerebral de los gatos y la de nosotros los seres humanos es muy similar y por supuesto que esto no significa que los gatos sean más inteligentes que nosotros. Lamentablemente, algunos científicos continúan mostrándose escépticos, pero varios estudios han descubierto que los gatos tienen la capacidad de ver cosas invisibles que nosotros los humanos no vemos. Y aunque estos estudios no mencionan entidades demoníacas, se afirman que estos gatos pueden distinguir patrones en las alas de los pájaros, patrones en las flores e incluso llegar a ver luces ultravioletas. Estudios también demuestran que los gatos tienen inteligencia y capacidades psíquicas. Los gatos han sido considerados animales místicos por muchas civilizaciones, por sus ojos elípticos y por su forma misteriosa. Estas creencias han hecho que los gatos sean adorados, venerados, también perseguidos. Por suerte, hoy podemos apreciar la magia que traen a nuestras vidas sin ningún miedo y si abrimos nuestros corazones y nuestras mentes, vamos a poder descubrir que los gatos son tan enigmáticos como nos gusta pensar que los son. Si tú no lo sabías, ha habido muchos casos bien documentados a lo largo de la historia de gatos haciendo predicciones y mostrando evidencias extraordinarias de su sexto sentido. Una de las historias más conocidas es la del terremoto de la ciudad china de Haikeng, que fue en el 1975, donde se salvaron cientos de miles de vidas. Esta es una predicción, hicieron los gatos locales. Los habitantes todos fueron evacuados rapidito de la ciudad luego de ver un comportamiento inusual en los gatos en los días previos al desastre. Los gatos son muy espirituales, tienen capacidades intuitivas intactas a diferencia de nosotros, por lo que generalmente ven cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, si tu gato se sienta mirando un punto fijo cerca de ti y luego parece seguir a algo invisible en la habitación, considera que puedes tener un orbe espiritual o incluso un visitante fantasmal. Y si tu gato te despierta de manera repentina durante la noche, es posible que puedas sentir la presencia de un ser querido ya fallecido. No dejes que este tipo de comportamiento te asuste. Hay muchas maravillas en el universo que no entendemos. El conocimiento y la comprensión son poder. Así que toma medidas para descubrir lo que tu gato está viendo y sintiendo. Usa tu teléfono para tomar fotos siempre que tu gato se comporte de esta forma media extraña. Y si no ves nada extraño en la foto, bueno, puede ser que tu gato esté aburrido y simplemente lo que quiere hacer es llamar tu atención. Pero si observas una orbe en las fotos que tomaste, en las imágenes, en ese momento, puedes estar seguro, convencido de que un espíritu está intentando decirte algo mediante tu gato. Hay una razón por la que tú y tu gato se encontraron. Piensa cómo ha cambiado tu vida desde que tu gato llegó a ella. Quizás pudiste comenzar una nueva relación maravillosa después de un desamor o una ruptura. Empezaste a hacer ejercicio, sacaste mejores notas en la escuela, tienes más ánimo o tu economía mejoró muchísimo. Tu gato fue quien cambió tu vida. Quizás apareció porque su nombre resonó contigo. O tal vez tu gato llegó inesperadamente a tu vida y tú decidiste ayudarlo. Sinceramente, los gatos pueden ser extremadamente inteligentes con una gran inteligencia cognitiva y además tienen la capacidad de expresar emociones tal como lo hacemos nosotros. Tan pronto como sintonicemos con esto, vamos a poder comenzar a conectarnos con ellos en un nivel mucho más alto y la comunicación con los gatos puede ser tan conmovedora y significativa como la comunicación humana. Y por esta razón, muchas personas deciden ponerse en contacto con sus gatos ya fallecidos. Por supuesto que no siempre es fácil entender la mente interna de un gato, pero todos en algún momento somos testigos de los agudos sentidos que ellos parecen tener. Es más, estoy segura de que algunos de nosotros desearíamos tener las mismas capacidades, percepciones e intuiciones de ellos. Nuestros amigos felinos son muy especiales y tienes que prestar atención a algunas de las cosas que ellos hacen, ya que pueden estar intentando decirte algo. Todo sucede por una razón y tú y tu gato no son una excepción. Y como te dije, piensa en todas las cosas que han cambiado en tu vida y en la suya, porque la presencia de ese gato siempre es por alguna razón en tu vida. También los gatos son criaturas mágicas, son criaturas que tienen una energía astral positiva y esto puede ser transferido a sus dueños cada vez que los cepillamos. Y por eso cada vez que el gato se espanta, o mejor dicho, cada vez que uno espanta a un gato, estamos bloqueando energía positiva. Los gatos protegen las casas de los fantasmas y de los malos espíritus que habitan en ella. Y esa es la razón por la cual es tan importante tener un gato en una casa vieja para evitar ser afectados por esa energía negativa. Pero, sorprendentemente, algunas personas no creen que los gatos pueden sentir los espíritus en una casa y piensan que los perros son los más inteligentes. En realidad, los gatos son más psíquicos, los gatos son seres dimensionales. La razón del comportamiento de los gatos y de tener esta capacidad es porque ellos son territoriales y ellos siempre se van a esforzar en disipar a cualquier espíritu a través de sus capacidades de eliminación de energía. Ellos lo hacen y esto no es nada nuevo ya que nuestros antepasados lo dejaron escrito en diversos textos esotéricos y en obras antiguas. Es más, un gato puede atraer a una entidad a su propio campo energético y luego expulsarlo de la casa como si se tratara de una trampa. Es por esto por lo que debes de prestar mucha atención a la conducta de tus gatos, especialmente si se ponen tensos o constantemente se quedan mirando algo invisible, ya que esto pudiera indicar la presencia de un espíritu o una entidad maligna, en cuyo caso es imprescindible, por supuesto, que se realice una limpieza energética a fondo en el hogar. Y si no tienes conocimiento de rituales esotéricos, bueno, pues quema salvia blanca o albaca sobre el punto de cuestión, ya que eso es una forma bien poderosa de deshacerse de la energía negativa. Y debido a esta capacidad del gato para orientar a todas estas entidades, las personas que llevan a cabo una sesión de espiritismo no tienen ningún gato en la sala, ya que los gatos son conocidos por orientar a los seres astrales. Sin embargo, en diversos rituales mágicos, la presencia de un gato es obligatoria. Tener un gato no solo protege de los fantasmas, sino que también protege de las maldiciones y las energías negativas dirigidas hacia una persona específica, o también protege contra el mal de ojo. Es más, si tú quieres protegerte de alguien durante una conversación, es necesario mantener las manos en el gato para ganar toda su influencia positiva. Tu mano izquierda debe estar acariciando la espalda y la mano derecha. Este es inquieto la cola. De esta manera obtienes un poderoso, vete, vete ya, campo de protección de los ataques psíquicos. Los gatos protegen las casas y traen la buena suerte a todas aquellas personas que viven en ellas. Ellos prefieren viviendas que sean en zonas geopáticas donde hay un fuerte flujo de energía negativa o incluso de agua subterránea. Hay lugares donde se realizan rituales en las casas que son nuevas y ellos lo primero que hacen es dejar que el gato entre. Y si la casa es antigua, el gato absorbe toda esa energía negativa y si la casa es nueva, bueno, el gato lo que va a proporcionar es una poderosa carga de energía para neutralizar cualquier energía negativa futura. Por otro lado, se cree que además de proteger de los fantasmas, los gatos también tienen el poder de curar a las personas de su estrés emocional. Y esto se efectúa cuando acariciamos un gato. Hay algunos rituales que requieren la presencia de un gato y este se escoge, por supuesto, de acuerdo con su color. Por ejemplo, un gato negro como el que estaba aquí ahorita es parte de rituales ocultos, protección mágica, sabiduría y también eliminación de energías oscuras. Los gatos naranjas se utilizan en los rituales con la luna y también en los rituales que tienen que ver con la riqueza. Como ves, el gato es mucho más que un animal de compañía. Nuestros meninos, aparte de darnos cariños y cariñitos y amor, también traen consigo múltiples cualidades como protegernos de entidades indeseables o atraer la buena suerte. Es por este motivo que no debemos menospreciarlos y aunque en muchas ocasiones ellos no demuestran físicamente su lealtad hacia nosotros, lo están haciendo en silencio sin que nosotros lo sepamos, trabajando constantemente para nuestro beneficio sin pedir nada a cambio. Bueno, sí, simplemente un poquitico de amor de nuestra parte. Antes de terminar, me gustaría decirles que muchísimas personas siempre me preguntan qué sucede cuando los animales mueren y la respuesta es que los animales son espíritus, ya que todos los seres vivos son entidades espirituales, es decir, nacen, viven, mueren y regresan de nuevo en otros cuerpos terrenales. Su espíritu experimenta el mismo tipo de crecimiento espiritual que nosotros los humanos. Los animales pertenecen a lo que se conoce como armas grupales. Ellos no experimentan lo que se conoce como la antigua sabiduría, lo llamaba individualización, es decir, una sola arma en un cuerpo. Ellos tienden a viajar como un arma superior en un grupo encarnando en forma conjunta en muchos cuerpos de animales diferentes. En esta etapa de su desarrollo, su progresión es muy similar a la de nosotros los humanos. Ellos encarnan, reencarnan y desarrollan experiencias y tienen caracteres parecidos a nosotros los humanos. Ellos aprenden a amar, con pasión, a pensar con mayor atención y también a tener más capacidades y en ocasiones logran superar el comportamiento humano. Es por este motivo que se cree que las mascotas emulan el comportamiento de sus dueños. Y también otra pregunta, antes que se me olvide, que me hacen es si es posible comunicarse con las mascotas ya fallecidas. Antes de responder a la pregunta de si podemos comunicarnos con nuestra mascota fallecida, es necesario conocer la vida de la muerte, después de la muerte de estos animales. Ellos, en el momento de la muerte física, dejan su cuerpo físico y se convierten en un cuerpo etérico, también conocido como cuerpo doble. Durante un corto periodo de tiempo, permanecen en nuestra realidad y cuando llega el momento, se desprenden del cuerpo etérico, donde entonces se convierten en un cuerpo espiritual. Los animales, al igual que nosotros los humanos, se unen a su círculo de seres queridos y la mayoría de las veces se reúnen con los espíritus de los familiares de sus propietarios que están fallecidos. A veces estas personas espirituales simplemente lo que hacen es ayudarlos a pasar al otro lado y en otras ocasiones envían mensajes a sus familiares que aún están con vida confirmando que su mascota está bien. Muchas personas aseguran ver o escuchar a su mascota poco después de que haya fallecido, pero ¿se quedan siempre a nuestro alrededor? No, los animales hacen la transición al igual que lo hacemos nosotros. Incluso en el caso de que la mascota haya tenido que ser sacrificada debido a una enfermedad, la transición es muchísimo más rápida que si hubiese fallecido por vejez, ya que si su dolor fue aliviado, ellos se sienten más libres y también completamente recuperados. ¿Cómo podemos saber cuándo el espíritu de nuestras mascotas está a nuestro alrededor? Los animales se aparecen como orbes o incluso se manifiestan parcial o totalmente como cuando estaban en vida. Nosotros podemos ser capaces de olerlos y escucharlos, los podemos sentir correr cerca de nosotros para hacernos saber que están ellos ahí cuidándonos, durmiendo en nuestra cama tal como lo hacían cuando estaban físicamente en nuestras vidas. Pero lo más importante es que nuestras mascotas espirituales nos continúan amando incondicionalmente al igual que lo hacían cuando estaban en este plano terrestre, preocupándose de nosotros antes de que ellos mismos. A veces no vamos a poder sentir o ver, a veces no, pero siempre debemos saber que nos aman sabiendo que les ofrecimos todo nuestro amor. Y aunque sí es posible comunicarnos con nuestras mascotas fallecidas, no es exactamente de la misma forma que cuando queremos comunicarnos con espíritus humanos. Nuestras mascotas fallecidas se comunican a través de la clarividencia, al igual que los espíritus humanos, pero esta comunicación tiende a ser únicamente mental. Y por supuesto que esto es debido a que los animales no han desarrollado el habla. Sin embargo, se comunican con nosotros a través de la transmisión telepática en forma de pensamientos y deseos. Principalmente las personas que desean comunicarse con sus mascotas fallecidas son porque desean saber si el dolor que tenía el animalito ha desaparecido y si se encuentra junto con algún familiar fallecido. En el caso de muerte repentina, el dueño de la mascota solo tiene la necesidad de decir adiós algunas veces. Si la muerte de un animal fue traumática, en ocasiones el espíritu de su mascota ni se da cuenta de que ya no está en este mundo. Y en este caso, a pesar de las mejores intenciones, las emociones del dueño, es decir, del propietario en duelo, pueden causar que su espíritu se vuelva confuso y esto puede resultar peligroso para el espíritu de la mascota, ya que puede quedarse atrapado en nuestra dimensión, siendo necesaria la ayuda de un psíquico experto en mascotas para ayudarlo en esa transición. Realmente la comunicación psíquica con las mascotas fallecidas no requiere ninguna habilidad especial. Muchas personas solicitan la ayuda de psíquicos, los cuales requieren una foto de la mascota, una descripción general y preguntas, por supuesto, que sean específicas. Una de las preguntas más solicitadas es que si el espíritu de la mascota siente algún tipo de enfermedad de su propietario debido a que existe una conexión muy especial. Pero en este tipo de comunicaciones con nuestra mascota fallecida podemos, si queremos, hacer todo tipo de preguntas. Y es clave recordar que lo más importante en esas consultas es transmitirle nuestro amor, al igual que lo hacíamos cuando estaban con vida, porque la muerte es solo el comienzo, ya que su energía va a continuar estando con nosotros hasta que nos podamos volver a reunir con ellos. Con todo esto quiere decir que nuestras mascotas no son simples animales, son seres espirituales que nos acompañan en un trayecto, un pedacito de nuestra vida y que va a continuar más allá del plano físico. Así que cuando abandonen este plano terrenal, hay que recordarlos continuamente como seres que nos protegen y que continúan estando entre nosotros. Los espero en el próximo video. Nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes y quieran mucho a sus mascotas.